Sonaron siete balazos, la muerte andaba rondando Mataron a Raúl Reyes por causa del contrabando Lo mataron en Reynosa el día 23 de mayo Ese día desde temprano el malhechor lo buscaba Con la pistola en la mano en cantinas indagaba Nunca pensó que a Raúl otro hombre lo acompañaba Cuando se vieron de frente Cecilio iba a disparar Más de un puntapié en el pecho lo derribó su rival Raúl andaba sin arma, eso pudieron probar Entre Raúl y Guzmán a Cecilio lo golpeaba Pues así había sido el plan que Cecilio preparaba En un momento preciso hace la fatal descarga El malhechor tuvo suerte al presentar su defensa Los testigos presenciales solo vieron la reyerta Nunca supieron a fondo esas tristes consecuencias Adiós todos mis amigos y gente de este lugar Adiós mi pistola escuadra, ya no te vuelvo a cargar Por prestársela a un amigo me llevaron a enterrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!